Música ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien En esta oportunidad voy a dirigirme a aquellas personas que todavía no incursionaron en el mundo de DMR Que por ahí por comentarios dudan en ingresar, les parece que es muy difícil Y bueno, este video es para animarlos a que conozcan el mundo de DMR Que realmente es muy lindo Y nos permite hacer comunicados que en otras situaciones sería muy difícil o imposible de hacer No es un cuco, así que vayan sacándose ese miedo Y espero que este video les muestre que es posible Es muy fácil, inclusive sin dinero con recursos que ya tienen Van a poder estar disfrutando de la comunicación por voz digital Con unos simples pasos Bueno, lo primero que van a necesitar es tener la licencia vigente de radioaficionado Van a tener que tener a mano la resolución Que generalmente es en PDF, por lo menos en el caso de Argentina Y un requisito indispensable es registrarse en la página de radioid.net Que es esta página de acá Que ahí nos van a asignar Un código único A nivel mundial Que corresponde a nuestra licencia Con un prefijo Que nos va a identificar De acuerdo al país en que nos encontremos Por ejemplo, en Argentina Va a comenzar con 722 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir a A esta opción de acá abajo Vamos a darle Aceptar Registrar cuenta Acá nos va a pedir nuestra licencia Completamos los datos Ponemos un email Ok Ponemos un email Elegimos un password Y automáticamente Se va a completar el país Vamos a Acá me debe estar saliendo en rojo Porque ya estoy registrado Pero bueno Hacen clip Acá en el captcha Y crear cuenta Bueno Después les va a pedir Que Adjunten la licencia De radioaficionado Y Mediante una verificación Que van a hacer Les van a dar de alta Y le van a otorgar un número Se los escribo acá arriba Por ejemplo Como este Que es el mío Uno de los que tengo yo Porque antes otorgaban más ID 722 0084 Ese va a ser Su número De ID Para la red DMR Y DISTAR Lo van a poder usar Con otras redes También Pero bueno Principalmente Para DMR Y DISTAR Se van a identificar Con este Con este número Acto seguido Van a crear una cuenta En el caso De que vayan a usar La red Brandmaster Que es la más popular Brandmaster.network Van a ir a registrar Van a completar Sus datos Personal account Van a Elegir una contraseña Acá van a contestar 70 centímetros Van a poner 70 Y Acá van a poner El número DMR ID Que les dieron En radioid.net Después Van a tildar acá Registrar Van a esperar La confirmación Mediante Mediante Su correo electrónico Y Una vez que tengan eso Van a poder Acceder A su panel Una vez que accedan A su panel Van a loguearse Con su número De usuario Y contraseña Van a ingresar Van a ingresar Acá Van a acceder Y lo que van a necesitar Si o si Es Generar un código Que les permita Acceder A la red Una contraseña Personal Van a ir acá A la tercera opción Self-care Yo Voy a elegir El que les mostré Tengo dos más Pero voy a elegir El que les mostré En cada ID Que tengan Para los que ya tengan Otros ID creados Van a hacer lo mismo Porque si no No se van a poder Loggear Y entrar a la red Van a venir acá A donde dice Hostpot security Y van a poner Un password Van a poner El password Que elijan Se lo van a anotar Y van a poner Save Que en un video Que voy a hacer Más adelante O en algunos De los que ya hice Sobre la configuración De P-Star O de Draw y Star Para aquellos Que quieran usar La aplicación Y salir desde Su teléfono celular Lo van a tener Que configurar En una parte De los parámetros Una vez que tenemos Eso listo Por ejemplo Pueden dirigirse A este video Que dice Que Lo encuentran En mi canal Hablar por DMR Sin Handy Ni Hostpot Configurar Draw y Star Para hablar En DMR TG7228 Este video Como les dije Lo van a encontrar En mi canal Y yo ahora Les voy a mostrar Esta es una versión Anterior Pero Acá Donde dice VMPASS Sería Donde tienen Que colocar El código Que acabamos De ingresar Acá Que yo les dije Que se anoten En Draw y Star Por ejemplo Lo tendrían Que poner Acá Donde dice VMPASS Y de esa manera Se van a poder Loggear En la red Una vez que tienen Todo configurado Van a poder hablar Sin problema Esta aplicación Draw y Star Hace un mes Y medio Dos meses Tuvo cambios Que la solución Se las dejo En este video Solución definitiva Para Draw y Star Miran este video Se dirigen Acá abajo A este enlace Y ahí Les va Les va a dar Acceso A la aplicación Y siguen Todos los pasos De este video Para que no se les vuelva A bloquear Y de esa manera Van a poder Operar En DMR Como si tuvieran Un Hotspot Y un Handy DMR Sin ninguna Ningún tipo De limitación Y Y van a operar Directamente Mediante Datos O Wifi Lo pueden configurar En una tablet Lo pueden Operar En un emulador Por ejemplo Yo muestro Ahí en los videos Que pueden ejecutar Memu O Dood Star Dood Star Que es otra Aplicación Para la PC Y De esa manera Van a poder Configurar La Acá está El blog De Dood Star Van a poder Hablar Tranquilamente Por Por este sistema O por otros sistemas Más Yo recomiendo Droid Star Porque es más cómodo Directamente En un teléfono Que esté conectado A Wifi O una tablet Ya lo pueden operar Como si fuera Un Handy DMR Sin ningún tipo De problema Así que Espero que Que se sumen A DMR Cualquier consulta Me la hacen saber En los comentarios De este video O en el grupo De Telegram Pero Les puedo asegurar Que se van a divertir Mucho Y Van a disfrutar De hacer radio Desde cualquier lugar Estando En alguna Sala de espera Pueden hacer Un comunicado A Bélgica A Estados Unidos A Australia A cualquier parte Del mundo Con un par de clics Y solamente Teniendo Su teléfono Celular Encima Bueno amigos Espero que les sirva El video Que implementen El sistema Y Que terminen Bien el año Y lo comiencen Mejor aún Al 2022 Hasta la próxima 7-3 Agradecimientos 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 Gracias por ver el video.